¿Qué onda todos? Aquí yo Ah, en fin Eh, mi primer videoblog Después de mi cumpleaños, que mi cumpleaños fue ayer Ah En fin Decidí hacer esto porque pues Hay muchas razones, como dije Algún día les diré, no ahora En fin, ayer fue mi cumpleaños, entonces un wey En mi trabajo me regaló este disco Mmm De Logic Eh, su segundo disco De Incredible 2 Story So con ese ya tengo, allá tengo el otro Como si lo, no sé si lo puedan ver bien Dejen ver Eh Eh Eh, bueno ya lo ven, no Eh, que lento esta cosa Ah, en fin No creo que lo puedan ver, pero tampoco Creo que se vea nada mal En fin Eh, para que no sé si eso Ahorita tengo, ahorita en unas Cuántas Horas, minutos Tal vez tengo que irme Tengo que ir a donde voy A tomar el examen Y, ajá Estoy nervioso Ah, ya les digo Que tal nos va Acabo de llegar de tomar el Examen que iba yo a tomar Que, ¿se acuerdan que di que iba a tomar el examen? Son las Acabo de poner mi teléfono Son las 5.45 Iba a tomar un video por allá Pero no había nada interesante Y aparte Como que esa zona es Supuestamente un crimen Un poco alto Eh Entonces No sé No quería arriesgarme de nada Pero No es que sea eso No sé Como que también Como apenas me estoy acostumbrado a tener la cámara O andar con la cámara grabando También No quiero ver raro Ahí como que Uy, ¿qué onda? Acabo de llegar Y me compré un pan Le quité la cabeza Sé que es un Muy miquito No sé qué coño sea Pero bien Le quité la cabeza Y A ver qué hago A matar el tiempo solamente yo creo Hoy no trabajé Ya que Tomé el examen Mañana otra vez Tengo que ir por la segunda parte De ese examen A ver qué anda Prácticamente eso Voy a sentarme yo creo Más Y Ven por la comida Sentarme Y Ver televisión Por cierto Acabo de ver Game of Thrones El último capítulo Y Tengo que esperar otro pinche año Para ver qué pasa Ok No he quedado Soy Jai Bueno Dio Hola Hola ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué es lo que pasa? ¿Puede el vestido? ¡Bravo! Ya se derritió Ahora se le va a comer Muy bien Y ya se le va a comer Juan ¿Qué mordisco fue eso? ¿Qué mordisco fue eso? ¿Qué mordisco fue eso? ¿Qué mordisco fue ese? Chavos, chavos, le dio mordida, le dijeron que lo mordiera, no? No, el pastel no es nada más la cereza Mordí algo, yo no dijera que lo mordiera, le dijeron muerdalo Yo me dijeron la cereza Me voy a poner el trabajo caliente Aquí en Manhattan Si algún día quieren No sé Una vista O algo quieran ver por acá, díganme Saliendo del trabajo Estaba un güey ahí parado, no sé si lo vio Bueno, saliendo, caminando para la casa Después del trabajo Que es diferente ¿Para qué mordisco? Hoy solo estuve en la casa Tratando de recuperar unas cuentas que tenía en internet Unos billes No pude grabar porque estaba en mi familia Estaba todo Por mi Y En lo tanto ahora como esta muy caliente esta muy lenta Bueno Por eso se metió nada más eso Pues todo ahí Creo Ya la apago tío Apaga el botón de C ¿Usted? Sí No 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 No